La noche del lunes pasado, una banda compuesta por un hombre y tres mujeres, que aparentemente se dedicaban al robo de comensales a restaurantes de la delegación Cuauhtémoc, protagonizó una persecución y un intercambio de disparos con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en calles de la Colonia Condesa. De acuerdo con el reporte de la policía, el incidente ocurrió después de las 22 horas en el lugar conocido como Cervecería Artesanal Trappist, ubicado sobre la calle Álvaro Obregón. Ahí, Eduardo N., de 21 años, América N., de 22, Jessica N., de 45, y Kenya N., de 18, ingresaron con arma en mano, amagaron a los clientes para despojarlos de sus relojes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros accesorios. Después del atraco, los delincuentes salieron corriendo de la cervecería, pero uno de los clientes alcanzó a pedir ayuda a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que rondaba el sector. Fue entonces que los uniformados iniciaron la persecución, uno de los asaltantes disparó en por lo menos cinco ocasiones contra los elementos de la policía y estos, siguiendo el protocolo de actuación, le respondieron, pero aún así alcanzaron a darse a la fuga. Sin embargo, una de las víctimas del robo activó el GPS de su celular, y fue así como ubicaron a los delincuentes en el cruce de las calles Mazatlán y Montes de Oca. Cuando llegaron los policías estaban dentro de un vehículo particular. Eduardo N. tenía un disparo en el abdomen, y junto con dos de sus amigas le hicieron creer al propietario del vehículo que recién los habían asaltado, y le pidieron de favor que de manera urgente los llevaran a un hospital. A ese mismo cruce llegaron las víctimas de robo, y los identificaron plenamente como los responsables del atraco, por lo que el herido fue trasladado a un hospital en calidad de detenido, mientras que las mujeres también fueron detenidas por participar en el atraco y, además, por intentar sobornar a los policías que las detuvieron. Investigaciones preliminares dan cuenta que los detenidos son los que durante el último mes han asestado varios atracos similares en colonias como, la Roma, la Condesa, Narvarte, la Escandón y en el primer cuadro de la ciudad. Según su propia confesión, las mujeres eran las encargadas de halconear los restaurantes, es decir, se hacían pasar por clientes y después enviaban mensajes a sus cómplices indicándoles qué lugares robar. Estos eran los puntos donde había clientes con celulares de alta gama, laptops y otros accesorios y que además, estuvieran solos y con calles aledañas donde pudieran escapar con facilidad. Las autoridades confían en que las víctimas de esta banda de asalto comensales acudan a denunciarlos para que no obtengan su libertad con facilidad.